Diciembre 30. Estos son notas que, estos videos que yo les hago a ustedes son notas que intercambian las cosas que pasan en la escuela. Nosotros tenemos una organización pequeña, pero cuesta mucho en los Estados Unidos. Cualquier cosa pequeña aquí cuesta dinero. Pero bueno, una organización pequeña de personas que construyen esta oficina, una oficina de corretaje que tiene ajunto esta actividad en la escuela. Y la dinámica de todos los días que adquirimos a través de las situaciones personales que tienen los operadores profesionales. Operador profesional es aquel que tan pronto pone una orden en el mercado, aunque pierda, aunque gane, bajo las leyes americanas, se convierte en operador profesional. Así que estos operadores profesionales y los alumnos que todavía no están operando de forma profesional, nos entregan feedback, o sea, comentarios, situaciones que van produciendo todo. Nosotros lo registramos todo, porque vivimos de la estadística matemática. Ese es todo el negocio. Por ejemplo, algo muy curioso es que ya llegamos a más de $304,000 dólares. Creo que son $304,000 dólares, 123. Ese es el dinero que hemos obtenido gracias a las referencias de los alumnos por pérdidas en supuestas páginas de broker. Donde te llega un mensaje por WhatsApp, llega un tipo con un cursito, Mickey Mouse, y ustedes desesperados por hacer dinero, el hombre le dice, entren, registrense, y están dando entradas y salidas que son todas falsas. Y después les voy a explicar por qué son falsas. Entonces, ustedes entran en esas páginas, depositan dinero. Hoy, y estoy conmocionado, ya esta es mi oportunidad para salir de la pobreza. Y depositan, como el último alumno, $9,000 dólares. Y ya no los pudo sacar más. ¿Están ahí? Ya no los pudo sacar más. ¿Dónde está la página? Registrado en un IP de Alemania o de Macao. Ya no puedes hacer nada. Usted tiene que, cuando tiene una información, miren, no hay ningún broker que le pida a ningún cliente deposite dinero en nosotros. La actividad legítima tiene por ley prohibido hacer esa solicitación. Así que, cuando ustedes ven que alguien le dice, señores, reaccionen, reaccionen, esto es algo que es demasiado bueno para que sea bueno. Entonces, vamos a imaginar, bueno, manden $25 dólares, operen, pierdan un par de dólares de ellos y mandenlos a sacar. Ya no salió, bueno, fueron $25 dólares. Pero no sean tan ingenuos. Porque, mire, yo odio cobrar dinero por educar personas. Bueno, yo le decía hoy a un alumno que se llama Otigosa, argentino, alumno argentino que vive en Miami. Ya es profesional. Cuando él entró, a los tres meses ya se sintió empoderado y voy a operar una cuenta de $30,000, $40,000 y la derritió completa. Vamos, señores, un balbero le toma un año y tres meses para que le den el título después de practicar durante un año y tres meses. Cuando ustedes pretenden, en tres meses, entender que ustedes pueden hacer esto. Esto toma cinco años en una universidad. Pero bueno, Ustedes tienen que entender que estas cosas que ofrecen el Internet tienen un riesgo potencial enorme. Es el dinero de la familia. Mire, todo el dinero que usted posea hoy, el 50% es de su familia. De esa familia que está al lado suyo. Si usted va a tomar una decisión en su vida, usted se sienta con su familia y dice que hay $10,000, aunque lo haya ganado usted. $5,000 son míos, $5,000 son de ustedes. Voy a tomar decisiones sobre $5,000. Y ya. Pero usted protege la parte que le toca a la familia. Si se gana un premio de lotería, eso no se distribuye con esposa, bajo las leyes. Los premios y las loterías no incluyen en separación de bienes. Pero por un problema de respeto, uno comparte con la familia. Así que cualquier decisión que ustedes tomen, ustedes consultenlo con la familia. Y pregúntenle a una más de una persona que cree de esto. Y si hay alguien que opine lo contrario, usted ya tiene una luz amarilla. Ahora, usted entra al Internet y en la dirección de la página dice Vaya a un broker legítimo y encuentre esa estructura. Y vaya a esa página legítima y encuentre que le falta una letrica. La S. ¿Qué es lo que está pasando? Una verificación. Buscar el nombre de la página y poner la palabra scan, fraude. Y ahí va a salir todo lo que aparece de la página esa. Toda la historia. Ellos no pueden modificar eso porque queda registrado en Google. Ellos no interactúan. Ellos no obtienen poder de eliminar los comentarios malos sobre ellos. Entonces usted hace un procedimiento de búsqueda y verificación y evite que nosotros acumulemos un dólar más perdido por ustedes. Porque da tristeza. Cuando ustedes llegan a nuestra escuelita, una escuela pequeña, de pequeñe, sobre 3.200 alumnos, ya tenemos acumulado en tres años. Solamente en los últimos tres años. Pero solamente en los últimos tres años hemos creado una estructura de clases que en volumen, contenido, unidades de estudio supera según YouTube, según Instagram, según LinkedIn, todos los canales en español. Nadie nos supera a nosotros. Y YouTube dice que apenas unas horas más estamos a punto de superar todos los canales en inglés y en español combinados, todo el mundo junto a iTunes. Porque 3.800, más de 3.800 clases de un promedio de 45 minutos. Y ahí dimos tres horas de clases. Que nadie paga por eso. Pero entendemos que tenemos que producir un material suficiente para que alguien sea salvado de la oscuridad. Uno que salvemos, ese salva a alguien más. No recibimos ingresos de los alumnos. Pero usted aprende a entender este negocio desde una perspectiva simple, básica, a una perspectiva más completa y compleja. Y ya. Y ustedes aprenden a entender este mundo por sí solo, sin depender de actividad de ningún tipo fraudulenta. Parte 1. Actividad fraudulenta. Ahora voy a hacer un video. Parte 2. Actividad fraudulenta. ¿En qué consiste?